te vamos a poner ítems en la pantalla pueden ser objetos personas cualquier locura y vos tenés que decir si son rap si son trap y por qué es muy importante el por qué en la justificación la justificación es clave tenemos la música lista yo me voy a chequear acá los tengo a todos usa una linda bueno vamos si hay muy buenos rap o trap edición réplica vamos con el primero es código depende la época del hombre hoy en día es trap pero tuvo su época muy rap ok bien esa es la justificación también entra en la justificación presente te das cuenta listo vamos en el número dos narda lepez quién es narda lepe una cocinera no la conozco pero se ve muy rapera muy rapera porque porque muy real muy mucha luz interna esa persona así y si volvió la cara te da cuenta de una luz mira sí 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 vamos a la número 3 los piki blinders muy trap muy trap muy trap duro por qué trap porque son trap muy estricto muy joseo a van del jose a viven de jose de la mafia entiendo entiendo siguiente cosito número 4 el pollo frito de chicken bros trap por el ritmo en el que te lo comes oh sí me encantó está 5 car diví comprando carteras en bata de baño muy trap corta no 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 hay que explicar mucho claro número 6 y card y gimiendo y eso es trap la verdad y yo veo más gente parecida así en el trap y en el rap no hay muchos sicardis en el trap puesto número 7 garfiel garfiel sabés que es muy rap y muy trap ese tipo y pero tiene que ser uno de los dos bolos no me lo acosoqué o me hace un bombap o me lleva ahí al party un trap 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 yo lo hacía re bombapero a garfiel bolos yo también porque trap y capaz se escucha más rap pero él es más trap la actitud de él es muy atrapada el último alexa mozano sea de rey quién es a él a ver nada ahora como que quiere saber lo que está bien la mina esa claro como lo que no el piso de ir a ver el piso de la vida no se le hagan que era pero había salido un rally que hubo algo no por ciento no te hagan dar a la gente a la hora de la hora de la hora de empezar a tener una vida para el bolo yo te sé quién es y punto y se acabó Es la que nació En Parque Chas En el 82 A ver, a ver, escuchemos No, no, pará, pará Sacame eso por el copyright Y después aparece Como se llama, no sé ni quién es Perdónenme Bueno, la actitud, el momento ¿Rap o trap? El momento es un momento rap ¿Muy rapero? Sí, sí ¿Por qué? Por atracción No sé ya De qué punto no sé ni qué decir La verdad Si te soy sincero Ninguna de las imágenes me parece Ni rap ni trap Uy, boludo ¿Qué va a decir la sección, boludo? Para, para, Julo Julo, no, no, vení Está buena la sección Pero ya Vení, vení, vení Porque hay beef directo Se pudrió el rancho Uy, viene Julo todo mal Y Julo te toca la fibra Porque lo inventó él esto, boludo Esto lo inventó él, boludo No, va del otro lado Julo, Julo Te está criticando la sección Que armaste con mucho amor, boludo No te escuchás, boludo Ni siquiera te se hundean los homies Para activarte el mic Esperá, espera Julo es rap o trap? Julo es todo Te das cuenta, boludo Lo tengo comprado al pibe Te das cuenta, viste Me volví con esa declaración Te das cuenta